hola bienvenidos soy alejandro de sdm vuestro canal de somos de motor y hoy vamos a ver un un sub pero un sub muy especial marca subaru suena fantástico va mejor y guarda muchas sorpresas ya lo vais a escuchar porque pasará por aquí creo que este vídeo lo disfrutaremos escuchar mirarlo qué fantástico no pues vámonos que lo conoceremos más como podéis escuchar este subaru suena de maravilla y veréis lo bien que se comporta tanto en carretera como en tierra realmente el subaru forester es un auténtico sub el forester 2.0 x es un todoterreno del segmento c producido por el fabricante japonés subaru desde el año 1997 y durante cuatro generaciones hasta la actualidad este vehículo es un auténtico todo camino de cinco plazas con motor delantero boxer y tracción total permanente este modelo que vemos hoy es el restyling de la segunda generación que se fabricó del año 2002 al 2008 esta unidad sale de serie con frenos de tambor traseros pero pau los cambió por frenos de disco del xd mk2 también lleva las suspensiones de limpreza latiguillos metálicos y el tramo final del escape y son detalles que se notan bastante a la hora de conducir a ver porque el forester básicamente primero porque yo empecé a llevar foresters desde bien pequeñito me sale el carnet empecé a llevar un forester caja 3 y me empezaba a gustar mucho 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 y me cogí este el caja 2 que sólo tiene abs dirección asistida y poco más es gasolina sin ayudas tracción 4 permanente como buen subaru el motor es más fiable porque es atmosférico es un motor que te pide trabajar en altas corta 7500 8000 revoluciones el forester calza un motor 2000 de cilindrada atmosférico y podemos ver el motor boxer vale como los cilindros están en horizontal y nada con sus cámaras de compresión la entrada de aire es muy simple vale no tienen sobre alimentación ni turbo ni nada así que muy fácil de ver todo aquí tenemos el alternador la correa no tiene bomba de gasolina porque es inyección multipunto así que bastante simple pero a la vez lioso vale pues el equipamiento este forester es un poco un poco simple volante mono de serie vale y no tiene muchas características su control de crucero 5 velocidades vale tiene reductora aquí tenemos la reductora vale la reductora cuando la ponemos hacia arriba el par motor se revoluciona automáticamente y cuando la ponemos hacia abajo y vamos el par motor normal y es un coche un poco para campo tiene muchas guanteras que podemos tener dos aquí podemos tener otra más el copiloto tiene muchos sitios para dejar para dejar cualquier cosa y lo que más me gusta a mí de los foresters es el techo todos los foresters sea la caja que sea tienen techo y se abre bastante hacia atrás y tiene un buen maletero como podemos comprobar a cada vez cualquier cosa y coche de campo de viaje y a la vez cómodo para ir por la ciudad va con un motor de 2 litros atmosférico y con sus 158 caballos de potencia se comporta de maravilla tanto por ciudad como por tierra y con las mejoras aún lo hace mejor ¿por qué terminaron toda? ¿Qué es tu buscate? ¿ 세 mía? ¿Qué es tu buscate su caballo de wusste? ¡Suscríbete al canal! 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 muy contento bueno gente ya lo veis fantástico el forester además han venido unos coleguitas y unas preciosas unidades podríamos destacar este m mira lo que bonito está precioso este quizás en breve lo tendremos en el canal está muy bonito mola no no vamos a verlas aquí tenemos al compi locos esto es una locura ahora esto lo montamos hacemos un poco y ya ver qué sale a ver vamos a ver con las tomas y es otra toma tremendo en el dron y ¡Gracias! 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 Pues hasta aquí el review que nos ha hecho Somos de Motor, Alejandro, ¡darle las gracias a él por todo y nada espero que os haya gustado mi Subaru Forester hoy por la tierra que lo hemos pasado en grande hasta la próxima gracias a ti Pau por dejarnos disfrutar de este espectacular SUV y a Daniel por pilotar su espectacular dron gran piloto y muy buena gente hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado ya sabéis suscribiros al canal darle a like y seguirme en instagram para poder compartir me despido un día más recordando que aquí somos de motor